Y volvemos, igual que los cinco mosqueteros. ¿No eran tres? Bueno, nadie sabe cuántos eran realmente. ¿No sabías que los tres mosqueteros es una obra de ficción, escrita por Alejandro Dumas? Mucha gente también dice eso de la Biblia. ¿Qué? ¿Que la escribió Alejandro Dumas? No seas capullo, Steve, la escribió Jesús. Falta mucho. ¡Vamos allá! Hacía 20 años que no se veían. I'm free to do what I want. Pero esta noche vuelven a su ciudad natal para correrse una juerga de path en path. Al fin podremos conquistar la milla de oro. Doce paps, doce pintas. Y esta vez piensan llegar hasta el último. El fin del mundo. ¡Venga! Vamos. ¿Qué nos recomienda? Cerveza. Pónganos cinco, por favor. Que sean cuatro y un vaso de agua light. ¡Mirad quién es! ¡Vaya! ¿Cuánto tiempo? Very. Bienvenido. 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 Es muy raro, ¿no? Vuelves aquí y todo parece diferente. Os sugiero que sigáis vuestro camino. Bienvenidas a casa. No hemos cambiado nosotros. ¡Es la tuya! ¿Qué haces? Tranquila. No intento enrollarme contigo. Tengo que decirte algo ahora. A menos que tú quieras enrollarte. En cuyo caso, te lo diré luego. Dímelo ahora. ¿Qué te dijo Sam? Que todo esto ha sido invadido por robots. ¿Y tú le creíste? Deberíamos volver a Londres. Uno, estamos borrachos. Dos, tenemos sangre en las manos. Más bien, parece tinta. Tenemos tinta en las manos. De los tíos que hicieron, Paul. Bajemos por el desagüe. Tengo una idea mejor. ¡Bajad por el desagüe! El único modo de salvar la noche es lograr llegar hasta el fin del mundo. ¿Y los otros? Intentando integrarse. Hola, soy un robot. Solo somos cinco amigos. De fiesta. Pasando un buen rato. Bienvenidos al fin del mundo. ¿Qué cuerdos es eso? Llegaremos hasta el fin del mundo o moriremos en el empeño. Oh, no. Doomsday.